¿Qué es la ley de la provincia de Santa Fe? Que va a ser una herramienta fundamental que nos va a permitir luchar con muchas mejores herramientas contra el crimen organizado, particularmente en la provincia de Santa Fe. Primero que crea un mecanismo para tener herramientas procesales amplificadas, mayores facultades de hacer allanamientos, detenciones en casos de este tipo de complejidad. Pero además, fundamentalmente eleva las penalidades para las asociaciones ilícitas agravadas y puntualmente le aplica la pena a los partícipes de una asociación ilícita equivalente a la pena del delito más grave cometido por cualquiera de los miembros de la organización. Es decir, quien toma parte en una organización criminal que comete homicidios, homicidios calificados, recibirá la perpetua y no una pena menor como actualmente establece nuestra legislación. La verdad que muy buenas expectativas porque hasta ahora hemos sido escuchados. Realmente nos han dado la palabra, nos han dado la oportunidad de venir a plantear qué es lo que necesita la provincia de Santa Fe, de sus legisladores nacionales. Es más, algunos aspectos que hemos criticado, propuesto alguna modificación en el proyecto de ley originario, lo han tomado y lo han modificado en nuestro pedido. Así que la verdad que creo que muy bien se está trabajando en conjunto y esperamos en muy poco tiempo tener una verdadera ley antimafia que nos devuelva la autoridad en la República Argentina.